Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La Concertación Democrática Nicaragüense, CDN, ha levantado una voz de alarma ante la creciente invasión de colonos en las regiones autónomas de la costa Caribe. Según denuncias recientes, estos invasores no solo usurpan tierras ancestrales, sino que también emplean armas de guerra para intimidar y perpetrar masacres contra poblaciones vulnerables. En un comunicado explosivo publicado el martes pasado, la CDN acusa al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de orquestar estas atrocidades con el apoyo de funcionarios locales y seguidores del Frente Sandinista. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, GHRN, respalda estas acusaciones, documentando abusos sistemáticos que van desde la privación, del derecho a la libre determinación y autonomía, hasta el despojo ilegal de tierras y recursos. Pero la situación se agrava aún más. La Reserva Biológica de Bosaguas, vital para el equilibrio ambiental en Centroamérica, está en grave peligro. Activistas advierten que, de continuar este ritmo de destrucción, las culturas mayangna y misquita podrían desaparecer en menos de dos décadas. La CDN clama por la intervención urgente de gobiernos y organismos internacionales para detener esta violencia desenfrenada y proteger el legado cultural y ambiental de Nicaragua. Mientras tanto, el régimen de Ortega Murillo no solo ignora estas denuncias, sino que también persigue y encarcela a líderes indígenas y defensores del medio ambiente, como los ocho guardabosques condenados recientemente en juicios marcados por irregularidades y falsas acusaciones. La fundación del río exige justicia y la liberación inmediata de estos presos políticos, víctimas de un sistema judicial manipulado para silenciar la disidencia. En un giro perturbador, grupos armados respaldados por la policía y el ejército continúan forzando a comunidades enteras a abandonar sus hogares ancestrales, perpetuando así un éxodo forzado que amenaza con destruir la cohesión social y cultural de las comunidades indígenas y afrodescendientes de Nicaragua. La dictadura de Ortega y Murillo enfrenta acusaciones internacionales por su complicidad en este vergonzoso capítulo de violencia y despojo. El circo Ortega Murillo ataca de nuevo con su mano de hierro. Ahora intensifican la brutal persecución contra los indígenas en la región del río Coco, donde colonos armados hasta los dientes siguen despojando tierras bajo la complicidad descarada del régimen. Después de que el valiente líder misquito Stidman Fagot expusiera la cruda realidad sobre el arsenal de guerra que poseen estos invasores, el régimen no tardó en reaccionar de la manera más cobarde posible, secuestrando a Fagot y redoblando su asedio sobre las comunidades indígenas. El gobierno criminal de Ortega y Murillo, siempre con su cara de piedra, ha puesto en marcha un operativo conjunto con el ejército hondureño, revisando cada embarcación que navega por el fronterizo Río Coco, supuestamente en busca de armas. Pero ¿para qué? Los indígenas no tienen armas, son los colonos quienes las poseen. Desde 2014, la dictadura se ha encargado de desarmar completamente a estas comunidades, arrebatándoles hasta sus escopetas de caza, mientras los colonos, con la bendición de la policía y el ejército, continúan sembrando el terror con sus armas pesadas. La miseria en el Norte no tiene fin. Mientras los invasores disfrutan de las tierras robadas, los indígenas pasan hambre, incapaces de cultivar sus propios alimentos. La dictadura, en su sed de control absoluto, teme a los misquitos, los únicos que han luchado con fuerza para defender sus tierras ancestrales. Para empeorar la situación, Ortega y Murillo demostraron su desprecio racista hacia los costeños al excluir a los indígenas de la lista de presos políticos desterrados a Guatemala. Entre ellos, se encuentran Brooklyn Rivera y Nancy Elizabeth Enríquez, líderes mayangnas y guardabosques que solo querían proteger la reserva forestal. El caso de Brooklyn Rivera es especialmente grave. Desaparecido desde hace un año, la dictadura lo secuestró y, hasta hoy, no ha dado ninguna prueba de vida. Este es el estado de Nicaragua hoy, un país donde los defensores de la tierra son encarcelados, secuestrados o asesinados, mientras los invasores armados son recibidos con brazos abiertos. El terror dentro del orteguismo es real y palpable. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desatado una ola de paranoia que está desmoronando a su propio círculo de poder. Las purgas internas, disfrazadas de lucha contra la corrupción, han humillado a fieles militantes y funcionarios de alto rango, enviando a muchos de ellos a la cárcel o a arrestos domiciliarios. Según un estudio del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Centroamérica, CETCAM, el miedo y la desconfianza se han instalado en las filas del sandinismo, donde nadie está a salvo de caer en desgracia. Los ejemplos son alarmantes, desde el hijo del fundador del FSLN, Carlos Fonseca Terán, hasta la presidenta de la Corte Suprema, Alba Luz Ramos, pasando por el exjefe de seguridad personal de Ortega, Marco Acuña, y hasta el cuñado de la propia Rosario Murillo, Humberto Ortega, han sido víctimas de esta casa de brujas. Ni los altos rangos del ejército, ni los guerrilleros históricos, como Jorge Guerrero, el Cuervo, han escapado de la ira paranoica del dictador y su esposa. Los empleados públicos y militantes sandinistas viven con el miedo constante de ser los próximos en caer. Revisan listas de purgados, buscan cualquier señal que los pueda condenar, una palabra crítica, un gesto malinterpretado, o incluso la más mínima asociación con alguien ya en desgracia. Esta paranoia ha infectado hasta los chats de WhatsApp, donde los temores de vigilancia son ya una realidad cotidiana. Pero lo más desgarrador es que esta ola de purgas no se detiene en los funcionarios, las organizaciones sociales, las iglesias y hasta las comunidades indígenas también están en la mira. El caso de Brooklyn Rivera, líder misquito desaparecido desde 2023, es uno de los más crudos ejemplos de la violencia silenciosa de la dictadura. Ortega y Murillo, encerrados en su burbuja de desconfianza, ven traidores y enemigos por todas partes, y no les tiembla la mano al eliminar a quienes alguna vez fueron sus aliados más leales. El CETCAM advierte que esta espiral de represión interna no tiene cura, y solo se agravará. Cada purga genera más descontento, más gente con motivos para traicionarlos. El régimen orteguista está acabando su propia tumba. Los dictadores saben que su mayor amenaza ya no está en la oposición, sino dentro de sus propias filas, donde los resentidos. La furia desatada de Rosario Murillo no tiene límites. Después de que el pastor evangélico venezolano Carlos Morán anunciara que Daniel Ortega sería sacado del poder por un infarto fulminante, la vicedictadora reaccionó como era de esperarse, con rabia, descalificaciones y la ya clásica propaganda oficial que pinta un futuro luminoso para una Nicaragua hundida en el caos. Carlos Morán, en una profecía impactante, declaró que Dios mismo quitaría a Ortega del trono de hierro que ha construido con sangre y represión. Según Morán, el dictador nicaragüense será víctima de un infarto, dando paso a un ascenso inevitable de Rosario Murillo al poder. Pero no se detuvo ahí. El pastor sentenció que el régimen que ha asfixiado a Nicaragua, con brujería y oscurantismo, caerá, y que la libertad llegará finalmente para el pueblo nicaragüense. Una verdadera bomba que hizo explotar a la primera dama. Murillo, en su habitual discurso propagandístico, intentó minimizar el golpe, afirmando que en Nicaragua el bien triunfa y que la nación sigue siendo un ejemplo luminoso. ¡Qué ironía! Un país bajo un régimen que cierra iglesias, persigue a religiosos y encierra a cualquiera que se atreva a criticar el poder absoluto. Pero Morán tiene suerte. Al estar fuera del alcance de la dictadura, evita el destino que otros han sufrido por profetizar el fin del régimen. Incluso el propio hermano de Ortega, el general retirado Humberto Ortega, fue puesto bajo arresto domiciliario por el simple hecho de insinuar que la salida de Daniel del poder podría ser una posibilidad en caso de un deterioro de salud. Imagínense el nivel de paranoia y control de este régimen. Ni la familia del dictador está a salvo de ser tachada de traidora. Y es que, cuando alguien osa mencionar la caída de Ortega, sea por causas naturales o políticas, el régimen reacciona con una brutalidad que solo refleja el miedo que le tienen a la inevitable verdad. El fin de la dictadura está más cerca de lo que admiten. La profecía de Carlos Morán es un eco de lo que muchos nicaragüenses ya sienten en el aire. Ortega ha gobernado con mano de hierro, pero su cuerpo no es inmortal. La desesperación del régimen de cerrar bocas, censurar a religiosos y silenciar incluso a sus propios aliados, como Humberto Ortega, es solo una señal de que están viendo su final acercarse. Y mientras Rosario Murillo pretende armarse con sus discursos de luz y bien, no hay palabras que detengan lo que ya muchos consideran inevitable. El régimen Ortega-Murillo caerá, más temprano que tarde, como lo anunció el pastor. La historia los juzgará. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.